Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Una pregunta tips para ser la mejor post 4, ya que ella te ve juega dota xd pero le falta un poco xd Oye lo sabes que puedes ganar de 100 en 100 ¿no? O tu PC tiene de 500 en 500 Así me cagaste A ver Lo he dicho muchas veces ya Para mi viejo Bueno, en primer lugar muchas gracias papito lindo No se donde tú ya sacas la plata Fácil de ahí, vendes una esquina con Chris Lack Pero Para mi Mejorar en posición 4 Es Más observar Que jugar mecánicamente Si lo tuviera que poner en un porcentaje Diría que Verreplace Que yo le llamo, no se, no, observar, analizar Como tú quieras llamarle Es un 80% Y mecánica Es un 20 Ya cuando tienes todos los conceptos Y has visto tantos Replace que ya sabes que hacer en una situación Buena y una situación mala Ahí recién puedes balancear el porcentaje A 50-50 Mecánicamente 50 O sea, mecánicamente jugar ranked sobre el día Para que puedas ser hábil con los dedos Y toda esa huevada Y usar más rápido estos poderes en el momento correcto Y ver replace Pero es un comienzo Para la gente que quiere aprender a la composición 4 Yo creo que deberían ver más replace Y 20% de ranked Cuando ya estén seguros Que ya tienen los conceptos Ya básicos Bien aprendidos 50-50 Para mí Yo creo que es eso Es eso, mano Para mí Eso es mejorar como posición 4 O ser el mejor posición 4 Porque si tú ves Como ejemplo Al último ganador del TI Que es Saxa Tú lo ves a Saxa huevón Él es el mejor posición 4 hoy en día Porque es un huevón muy completo Yo que he hablado con pro players Como Krik Como varios huevones en persona O sea, me han dicho que Saxa les parece un monstruo en posición 4 Porque es un huevón tan inteligente Y tan hábil Que es completo en su rol Sabe qué hacer en una situación buena Sabe qué hacer en una situación mala Simplemente el huevón es un monstruo Pero Saxa es como que Tiene buen pool de héroes Juega todo, literal Ay, conchazo madre otra vez Me duele cuando me cacheteo Porque no lo hago de broma, huevón O sea, el huevón sabe Lo que más me va a decirle a Saxa Es que sabe Qué hacer en una situación buena Y en una situación mala Para mí es eso, ¿ya? Porque yo cuando veo a la gente Sobre todo aquí en Sudamérica Que juega todo el día Ranked, huevón Son rápidos Usando las teclas, ¿ya? Son rápidos Pero hay líneas en las cuales No tienen ni puta idea De qué hacer, viejo O sea Todas las líneas para ellos Es jugar la línea Y jugar agresivo No se les ocurre cortar la wave Cuando son shakers No se les ocurre Este, no sé No, bloquear con fisura La primera wave Para que se le adelante Los crips al enemigo O sea, como que El análisis De una línea mala No lo tienen Solo saben Cómo ganar una línea buena Y cómo usar los spells Y todo eso, ¿no? Obviamente que a uno Se le puede pasar A mí a veces Yo a veces me hueveo también A veces también tengo líneas malas Pero cuando llegas al punto De no equivocarte En esas mierdas Es cuando ya eres Un posición 4 completo, ¿no? Yo creo que eso Eso es mejorar Como posición 4, ¿no? Y jugar los héroes Del meta Eso es muy importante Yo el único héroe Que no juego Es el Chen Porque hay parches En el cual juegan El Chen posición 4 Y la rompen Pero yo Puta Muchas gracias Marcelito Le mando un saludito Muy especial Para tu tío Fernando Abracitos para la dos Y que estén ahí Disfrutando del stream Cpp de Whisper Dices Si Whisper estuviera aquí conmigo Le diría que le mande un saludo Pero no No se han inconectado Pero nada Marito Gracias No seas tan humilde No huevón O sea es que A mí recién Me ha ido O sea me ha ido bien Desde el año pasado O sea yo 2020 Y 2019 Tuve unos años de mierda O sea no clasificaba nada Perdía todo Me esforzaba por jugar mejor Pero lamentablemente Es como que Las épocas de jugar bien Mi equipo no respondía O otras épocas Yo jugaba mal O no estaba en mis 100 Entonces es como que 2019 2020 He tenido malos años Pero desde que estuve En No Ping Que creo que fue 2020 Si no me equivoco Y bueno Me uní con Mago Con Panda Con todos los que ya Estuve hasta hace poco Creo que desde ahí Comenzó mi buena época ¿No? Porque todos Nos pusieron de su parte Trabajamos juntos Etcétera Etcétera Y yo ya les he dicho siempre Un player Siempre Uno O sea tú como espectador Te vas a dar cuenta Que juega mejor Y va a ser porque Su equipo está jugando bien Si mi equipo juega bien Huevo Yo voy a lucir Como posición 4 bastante Porque el juego Porque el juego se vuelve más fácil Si todos Si todos Si todos juegan bien O sea Es como que un carro Avanza bien Si una gigante está baja O sea El carro como que Se estambalea O no puedes manejar bien Entonces desde No Ping Creo que He tenido una buena época A su viejo No he comido Casi nada De mi comida Es que me duele El estómago De verdad El estómago No, 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 no. No, 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 no. Si algo te debo de reconocer es que equipo al que vas, equipo que es el mejor de la región. Pasó con Infamous, está Nernoping, ahora es G. Es que no sé qué decir sobre eso, supongo que mis compañeros aportan mucho en eso conmigo, ¿no? Pero creo que ustedes lo dicen como si yo hiciera todo, ¿no? Y no, no, no creo que sea así, weón. Trabajo en equipo, ¿no? Pero la firme gracias al goto es que funciona si se va otro normal, sigue funcionando. Me acuerdo cuando Matos se cogía a Pacas en el DPC. Oh, decía Pacas, si Pacas era mi perrita, weón. Pacas. Mira. Pero creo que Pacas fue el que me eliminó del TI, ¿no? Pacas fue el que me eliminó del TI. Claro, pues, me eliminó del TI en la qualifier. Pero antes de eso, ah, un marion. Su culo de Pacas lo tenía ahí, con un cuadro, weón. Hasta que decías que ese culito me lo hago comer hoy día, te lo juro. Como choclo lo hacía sonar. Ya, pues. O sea, después ya me lo jale a Pacas ya, porque jugaba muy bien, ¿no? Aparece a poca. Y hoy en día ya, Pacas ya es un monstruo, ¿no? A la fin me voy a comer mi camote, weón. Si no como mi carne, ¿no? Que se va a comer mi camote, weón, ¿por qué?